hola amigos bienvenidos a su canal vídeos plus y esto es operación pacífico y como ya lo sabemos estos son los últimos capítulos de esta serie esperando que regrese con una segunda temporada pero también esperamos que la historia nos tenga igual de interesante como ahora nos tiene en suspenso y por supuesto pegados a la pantalla y bueno como ha sucedido en todas las series por lo regular las segundas temporadas nos han decepcionado en excepción de la reina del sur es así que nos dejó con un buen sabor de boca pero hasta este momento incluyendo a la doña la segunda parte vaya que nos ha sacado un mal sabor de boca esperando que operación pacífico no suceda lo mismo y que esa segunda temporada si es que la hubiese sea igual de interesante como se está realizando esta primera temporada pero ahora nos vamos a lo que ocurrió en este capítulo tristemente vimos la despedida precisamente de amalia de sus pequeños hijos y como ella lo mencionó vaya que le ha salido caro esta misión pues para comenzar perdió su matrimonio aunque el día de hoy vimos que precisamente jorge algo así le pedía otra oportunidad pero amalia le dejó claro que con ella ya no cuenta pero bueno les mencionaba que le está saliendo caro como amalia se lo dijo al general y ahora se tuvo que despedir de sus pequeños hijos y vaya que esta escena si nos dejó muy triste pero quien salió a consolarla fue precisamente pedraza nuevamente el mexicano aparece y en un momento yo pensé que era una especie de sueño o ilusión porque bueno de pronto pedraza se encontraba en méxico y de sorpresa regresó a colombia así es que ya tiene un apoyo más amalia para la lucha en contra del guapo y bueno algo que realmente si no me agrada mucho es la actitud con la que pedraza y por supuesto también amalia tratan al gringo y es que yo creo que jones no se merece este trato pues sea como sea los ha sacado de duros aprietos y vaya la actitud de amalia es demasiado arrogante en contra del gringo y por si fuera poco este le pasó información crucial acerca de su hermana mariana pues el gringo le dijo a amalia que ésta se encontraba precisamente en la casa del guapo o como tú lo prefieras llamar y por supuesto esperando que el talón de aquiles del guapo sea nada más y nada menos que yeyo este joven a pesar de que no es el hijo del guapo él ya lo confesó lo quiere como tal y por supuesto una escena que nos encantó ver es precisamente el frente a frente de jones frente a enrique lo que sí realmente me gustaría ver es qué ocurrió con rené dónde está o qué está haciendo esta mujer pero por lo pronto aquí les van los avances del siguiente episodio resulta que mariana nuevamente pone en aprietos amalia y el guapo le da a conocer a amalia que su querida hermana se encuentra en sus manos por ahí vimos un movimiento esperando de que ahora sí tomen prisionero al guapo y se resuelva toda esta situación aunque todavía faltan varios capítulos así es que no hay que emocionarnos estoy segura de que mañana nuevamente el guapo saldrá bien librado pero por aquí déjame tu comentario suscríbete a nuestro canal activa la opción de notificación no se te olvide darle manita arriba a nuestro vídeo ayúdame a compartir y por hoy se despide tu amiga de vídeos plus y y Gracias por ver el video.